No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay.